Se vende el 50% de una de las dos, a elegir cualquiera de las dos cuánto valen para abrir, el 50% vendo cuánto valen para abrir, me dicen 100, me dicen 90, 80 mil que es el médico para abrir rápido. Hay 80 para abrir los 50, tengo más, 50 mil pesos, 50 mil, 50 mil pesos, 50 mil, 50, 52, 55 y 7, 60, 65, 70 y 5, 80 y 5, 90 y 5, 100, 95 mil acá, 95 mil, 95, 100, 105, 110, 115, 15, 20, 25, 5, 30 y 5, 40 y 5, 50 y 5, no, 50 ya. Y Horacio, vos tengo que ir para atrás, fui muy rápido, voy para atrás, no hay ningún problema. Voy de vuelta, 120 que sí, 20, 25, 30 y 5, 30, mirá ya, me hizo perder como 20 ya. 130 mil una, 130 mil el 50 por ciento, 35, 40, 40 Horacio, no, 135 mil, 135 mil pesos, 135, 40, 45, 47, 50, 50, puso tranco corto, ya estaba, 147 una, 147 mil dos y 147 mil el 50 por ciento. ¿Te espero Carlos Fernández? No, ¿te espero Horacio Lavalle? No, 147 una, 147 dos, 147 mil y me fue. 147 mil. Arandu y Colombada, felicitaciones, gracias Federico, gracias Justo. la elección de cualquiera de las dos cuánto vale para abrir, rápido que me dijeron poniéndole plata que me lo ofrezca cuánto me dicen para abrir, vale 100, 80, 70 50 tengo ahora, 50 tengo 50 mil, 50 mil pesos 50 mil, 50 mil pesos una, 50 mil pesos dos, 55 60, 62 y 5 y 7, 65 acá gracias Alejandro, 65 mil una, 65 mil dos, y 65 mil pesos, y va la gran campeón de Palermo, me dice, la hermana de la gran campeón de Palermo, del gran campeón de Palermo, y puede ser gran campeón de Palermo si vos fuese curado si cuestión de poner poco cuánto iba sí, sí, llega, llega Palermo 65 una, 65, dos 65 mil y 50 por ciento y bendito, nadie más 65 mil y 40 María Lucía 31, 32, 33, 34 35 36 35 en frente a una 35, dos y 35 mil pesos lo que vale 40 arriba y bendito, 35 35 a una, 35 a dos 35 mil yo les aseguro que las vacas que ven toro de peli en servicio se preñan más rápido les gusta que anden con el documento los muchachos 35, una, 35, dos 35 y bendito 35 mil pesos 35 mil pesos 35 mil 35 mil pesos 35 mil 35 mil, una 37 40 40 yo no sé dónde lo vi se me ha perdido 40, 42 41 41, 42 41 mil allá 41 mil pesos 41 mil 41 mil 41 mil dos y 41 mil pesos si fue 43 43 43 te pido 43, 44 44 y 5 44 mil arriba 44 mil va a una 44 mil va a dos y 44 mil y bendito nadie más 44 mil y fue hay 40 por uno 30 mil en una elección nada más lo que vale mucho más plata 30 mil ¿dónde me llaman? 30 tengo ya 30 mil pesos yo lo había visto no sé qué le pasa 32 dónde 32, 34 34 y 6 y 6 y 8 y 8 40 la turma 40, 42 40 mil pesos 40 mil 40 mil pesos sume sale vuelta este toro porque la verdad no puedo creer 42, 44 ¿dónde está Alejandro? 44, 46 46, 48 46 mil va a una 46 mil va a dos y 46 mil y fue nadie más 46 mil y bendito don Juancito 46 mil